Hola a todos, bienvenidos a una nueva video review. En esta ocasión les traigo a Dawnrunner, o corredor de dunas en español, de Transformers Revenge of the Fallen Classe Scout. Ok, como aquí pueden ver, Dawnrunner es un vehículo militar, es de Nest, y se asemeja bastante a los vehículos que usaba el Sector 7, de hecho es el mismo, como tal. Si recuerdan salió el Landmine, para la línea de 2007, en, ¿cómo se llama? Old Park Power, bueno, y dirán, bueno pues solamente es como que la versión miniatura de ese molde, y no, de hecho no, este es un propio molde, es el mismo modo vehículo, pero es una transformación diferente, un molde distinto, eso es algo muy padre. Ahora, algunos tal vez ya sepan, pero aquí en estos postes que ven acá, iban unas torretas, y dirán, ¿pero por qué no las tienes? Bueno, no sé si recuerdan en la review que hice de los minicons, pues estaba diciendo que, es como historia curiosa, el minicon que me falta es Reverf, la camioneta azul. Y bueno, ya para resumir es que, termina cambiando Reverf, por este cuate, con otro niño en la primaria. Sí, meh, no me arrepiento porque, sea como sea, es una muy muy buena figura este Downrunner, pero pues, como que sí, me gustaría tener todavía Star Reverf, ¿no? Bueno, qué importa, pero bueno, me la dio y pues, dijo que no tenía las torretas, es que, bueno, es por eso que, pues está así. Como que pueden ver, pues tiene, lo que son la parte de las luces, pintadas de amarillo. Tiene buenos detalles, hasta eso, o sea, digo, incluso se ven los asientos. Tiene aquí un número, aquí está un logo de Nest. No lo acerco más porque, pues no se va a ver bien. Sí, a ver. Ah, sí, miren, a ver. A ver, más cerca. No. Hasta ahí, bueno. Es algo bastante curioso porque, de hecho, pues, como que al diseñador de Nest, pues como que, jeje, tenía mucho tiempo libre y, pues, hizo varios diseños. Ya lo verán luego. Pero bueno, pasamos a la transformación. Es un Class Scout. Es algo simple, pero está muy bien ejecutado. Ya verán. Como primer paso vamos a elevar esto, lo que es el techo. De esta forma. Vamos a liberar los brazos. Están aquí, están en unos rotadores. Los vamos a hacer hacia afuera. Y vamos a tomar la llanta también al mismo tiempo, de esta forma. Para que quede aquí en lo que va a formar la espalda. Ahora vamos a subir esto. Que no estorbe. Bajamos un poco esto, que va a formar las piernas. Rotamos todo lo que es la cadera. De esta forma. Bajamos el pecho. Bueno, lo que va a formar el pecho. Subimos esto. Aquí está la cabeza. De esta forma. Ahora ya solamente subimos esto. Aquí está dentro de los talones. Los rotamos hacia afuera. Subimos. Y rotamos. Aquí en los brazos. Simplemente ya los acomodamos. Están como en un doble rotador. Por la transformación. Y pues de hecho eso también le da más articulación. Así que pues está bien. De esta forma. Y pues ya es esto. De corredor de dunas. En español. Ok. Como pueden ver. O sea que tiene su visor. Está muy bonito. No sé. Tiene varios detalles. O sea, véanlo. Está muy bien. O sea, aquí está su espalda. Reticulación. Pues puede girar sus brazos. No 360 grados. Porque están un poco impedidos. Sus. Codos. Pueden flexionarse. Sus. Piernas. Tienen. Bastante movilidad. Ya que están en un ball joint. De esta forma. Puede rotarlas. Puede hacerlas hacia los lados. Hacia delante y hacia atrás. Tiene rotación en la cadera. Por la transformación. Para eso pues también le da más. Más movilidad. La cabeza. Pues la puede hacer hacia los lados. Nada más. Pues está un poco impedido. Por esto. En la parte del mismo pecho. Y pues por la parte de atrás. Pero pues puede moverla un poquito así. Ya. Eso sería todo. Las torretas. Que les decía. Van aquí en estos postes. Son unos tipo gatlins. De esos que. Son como que varios tubos. Y giran rápido. Y así dispara. Ahora una comparativa. Aquí está. Jolt. Como ya. Lo habían visto. Son clases de scout. Así que pues bueno. Sí se van. Ok. Ahora. Esta figura aparte. También me gusta mucho. Porque hace muy buena escala. Como tal. Con otras. Ya les voy a enseñar. Ya. Ya moví la cámara. Bueno. Para uno que hace buena escala. En mi opinión. Y si ya sé. No tiene realmente nada que ver con Transformers. Pero bueno. Aquí está. Este. Esa es a refume. Ya tira algo. Esa es a refume. Aquí está. ¿Qué? Se me lengua la traba. Bueno. Aquí está es a refume. De Halo. Mega blocks. O bueno. Mejor dicho. Ahora. Halo constructs. Bueno. Mega constructs. Y dirán. Pues porque. Bueno. Hace buena escala. Recordemos que los elites. Son más grandes que un humano normal. Bueno. Mucho más grandes. Y ahora. Este. Dawnrunner. Esta cosa no se quiere parar ahora. Ahí está. Ahora. Dawnrunner. Hace escala con Bumblebee. No aquí en figura. Pero en modo. Al menos en. En cuanto a continuidad. En cuanto a canon. Está al mismo tamaño que Bumblebee. Recordemos que los humanos son. Casi casi. Abajo le llegan. De la rodilla a Bumblebee. Así que. Pues. Un humano tendría que llegarle. Como por acá. Así que. Pues hace buena escala. En realidad. Con un elite. Bueno. Ahora. Para una compartida más grande. Vamos a ponerla aquí. Aquí está con. Starscream. Que ya también tiene su revisión. En el canal. Y sí. De hecho. Así es como se vería exactamente. Con Starscream. Sí. Está muy chiquito. Pero. Así está Starscream. O sea. Es de la forma. Bueno. La escala correcta. Ya lo tiré. Sí. Bueno. Es que de hecho. También tiene un poco. Unos problemas de estabilidad. Este Starscream. De por sí. Pero bueno. Así se verían. En realidad. Es de la escala correcta. Que manejan. Es algo que me gusta bastante. Ok. Ahora ya sacamos a Starscream. Ahora. Hablando un poco. De la historia de. Del corredor de túneles. Pues. Aquí dice que. Como tal. Él estaba muy acostumbrado. A los caminos de Cybertron. Ya que pues eran. Planos. Y pues. Normalmente carreteras. ¿No? Y ahora ya que llegó a la tierra. Pues. Se siente. Pues. Algo cómodo. Con su modo vehículo. Ya que le permite explorar. Otros terrenos. Que pues. No había. De hecho. Ni siquiera sentido antes. Como por ejemplo. La arena. O. O las montañas. Pero bueno. Es para lo que. De hecho. Es. Es un explorador. Así que. Le queda bien su modo vehículo. Ahora. Se preguntaron. ¿Por qué no lo vemos en las películas? Bueno. Simplemente porque. Pues él murió. Tristemente. Él fue de los autobots. Bueno. Uno. De varios autobots. Que llegaron a la tierra. Después de los acontecimientos. De Revenge of the Fallen. Y bueno. Hay cómics. En los que. Pues narran eso. No me acuerdo ahorita. De los nombres. Pero bueno. Él aparece en los cómics. De hecho. Él. Aparece con otro. Que se llama Knockout. Que se transforma en una motocicleta. Y ellos. Estaban en Diego García. En la base de Nest. Cuando. Shockwave. Pues fue descongelado. Eso se ve. Lo de Shockwave. Se ve en el videojuego. The Dark of the Moon. Que pues si. Que si. Mueven algunas cosas. Por así decirlo. Pues se encaja con los cómics. Porque bueno. Los cómics. Pues. Cuentan. Que es lo que pasó. Después de que fue descongelado. Y bueno. Así que. Shockwave. Llega a la base de. De Diego García. Y ataca a los Autobots. Y el equipo de Nest. Ahí mata a Knockout. Mata. A Don't Runner. Y ahí. Pues mata a Jolt. Desafortunadamente. Esta sería la explicación. De por qué no estaban. En Dark of the Moon. Pero bueno. Pues fue de los Autobots. Pues bueno. O sea. Digo. Casi. Casi. Casi aparece en la película. Pero bueno. Casi. Ahora. Pues. Eso ya sería. Básicamente. A grandes rasgos. Lo que es. Don't Runner. O Corredor de Dunas. Ok. Y pues. Como ya había dicho. Eso sería. A grandes rasgos. La historia de. Bueno. Y la figura. De Corredor de Dunas. Así que bueno. Aquí pueden encontrar. En mi Instagram. Collector. Y en bajo ven. También lo pueden encontrar. En la descripción. Aquí pueden ver fotos de. Figuras que. Ya. Ya he revisado. Y bueno. Eso sería todo. De mi parte. Nos vemos en una próxima review. O gameplay. Hasta la próxima. No. 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 No.